Hola chicos, ya estamos de nuevo en el programa Paradero 45, la mejor música, información y ya llegaron nuestros invitados para la obra de teatro que hoy se estará realizando a las 6 y media de la tarde en el estadio Iván Elías Moreno del distrito de Villa El Salvador y también relacionada a la historia de Villa El Salvador, la obra de teatro se llama Paraíso y ya están con nosotras nuestras invitadas Por favor, silencio, por favor, ellas van a pasar Así que chicos, llamen ya al 9913-84389 para que manden sus saluditos y sus pedidos musicales Hola Mayra, ¿cómo estás? Ay, qué linda ella Gracias Es más linda en persona, la verdad Gracias ¿Con quién viene esta vez? Con Jackie Chiquillanki, una gran actriz de la Escuela Superior Nacional de Arte Dramático Imagínate con tal actriz Imagínate, Dios mío Entró de un ratito que está poniendo bonita para todo el público Claro, porque no tiene que ponerse rey, así como las mujeres Por supuesto No podemos salir, ya está aquí, por favor La otra señorita Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicas, ustedes saben, ya me imagino que sabrán, por supuesto que hoy día el distrito de Villa El Salvador está de fiesta Cumplimos 39 ni 39 años Imagínate Estamos de tono, ya habrán visto ya lo que hay por ahí por la municipalidad Sí, por supuesto Te quedarás, me imagino, ¿no? Vamos a quedarnos entonces a... Te queda, chiquita Así que vayan a ver, para que conozcan a Mayra lo máximo, la verdad Vayan a ver, paraíso también, por favor, hoy día Exactamente, a las seis y media de la tarde Por supuesto En el estadio Iván Elías Moreno del distrito de Villa El Salvador Toda la gente que quiere saber la historia de Villa El Salvador relacionada también Cómo se empezó, todo eso Con la dirección de Gustavo Cerrón, me dicen Por supuesto, Gustavo Cerrón nos está dirigiendo y está muy buena la obra De verdad, tienen que ir a verla de todas maneras Tienen que ir a verla Nosotros también nos vamos de aquí Estamos de fiesta, te cuento, porque el programa está cumpliendo siete meses También Ah, qué bueno Que les vaya muy bien Sí, estamos siete meses Mayra, cuéntame así breve nada más De qué se trata la historia y el drama, si hay drama Quiénes son los personajes Bueno, la historia se trata de tres mujeres Somos las únicas tres actrices que salimos Y bueno, está Remedios, que es una provinciana Soy yo, que soy una profesora Y Cuculi Que bueno, ya verán más o menos de qué se trata Y contamos más o menos el motivo por el cual estamos aquí Dale, Cuculi Y bueno, sí, las tres mujeres son cada una distinta, ¿no? Cada una con una personalidad distinta Y esas tres mujeres tienen que encontrar en este asentamiento Luchando por tener un espacio, un lugar para ellas, para su familia, ¿no? Cada uno con una historia, ¿no? Juntas, imagínense, tres mujeres juntas Cada una con una historia, cada una con una personalidad Imagínense Surgen algunos conflictos también, ¿no? De pronto, entonces, están invitados a vernos, por favor Hoy día, a las siete de la noche Seis, seis de la tarde y media Pero tiene que estar de las cinco ahí haciendo cola Para que puedan entrar, estar en primera fila Me cuentan también, ¿saben qué? Que la obra está recontra Bueno, muchas expectativas ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Por supuesto Te cuento que hemos estado en una temporada hace como un mes En el Centro Cultural Ricardo Palma Y este es más o menos como nuestro estreno Entonces creo que estamos más nerviosas que nunca Se estrenan las chicas, por favor Vamos a ver más caballeros, me imagino Son tres guapísimas chicas Por favor, los silbidos Para que estás Dios mío, mira hasta aquí Dios mío, así son ellos Así son ellos ¿Cómo trabajarás tú? Que tienes tantas chicas aquí Muchos me acosan, Mayra No sé Voy a presentar una denuncia aquí al costadito No pueden ver un cuero Porque el toque, el toque Aún este no puede ser Y acá hay varios O sea, veo varios cueros Pero mujeres, ¿no? Porque los hombres son más feos Señor Francisco, contrate nuevo personal Varonina Por favor Bueno chicos, ellos fueron nuestras invitadas el día de hoy Para la obra Paraíso No se lo pueden perder a las seis y media de la tarde En el estadio Iván Elías Moreno Esto es hoy La historia de vida en Salvador La historia de tres mujeres que se juntan Y hacen una gran obra teatral Así que no se lo pueden perder Despídete, Mayricita, con cariño Muchísimas gracias a todos Esperamos verlos Este, muchísimas gracias también a Muelo Maldonado Y un besito para todos Cuando no el cherry Cuando no el cherry Ya Bueno, pues sí chicos Ahora sí nos vamos con un video musical No se muevan, ya volvemos Busco una jeva como tú Que me use prenda corta y se mueva como trompo Una que le guste la bebida de Lulu Y que los fines de semana nos perdamos en un club Y es que Busco una jeva como tú Que me use prenda corta y se mueva como trompo Una que le guste la...